Nos encontramos en otro punto de la ciudad de Jutiapa Iniciando esta transmisión desde el Hotel Ordóñez Ahora pues vamos en la calle 6 de Septiembre Ya por donde está el semáforo de la Guay Para llevarles más información de interés de nuestra Jutiapa Hoy vamos a compartirles un cambio de vía Que se realizó por parte de las autoridades municipales Para poder evacuar mejor el tránsito que se congestiona en este sector Así que ustedes van a poder ver la nueva ruta que se va a poder seguir Porque cuando lleguemos a la esquina de la Plaza El Éxito Ustedes van a poder girar hacia el lado derecho Este desvío nos va a llevar hasta la cuchilla de caminos Porque la idea es empezar a descongestionar esto Porque nosotros normalmente si seguimos rectos salimos a la carretera interamericana Pero en esta ruta que está al lado derecho Vamos a poder girar y así poder evacuar la ciudad de Jutiapa Para la ruta hacia el regreso Si ustedes dan cuenta el semáforo no funciona Una de las recomendaciones que podemos observar en la información Fue eliminar ese semáforo Y ustedes aquí ya están visualizando la ruta que vamos hacia caminos Pero esta calle es bastante concurrida por comerciantes Normalmente estaba la vía al contrario Y aquí en la esquina de Calzado Palma pues se giraba hacia esta área Pero en esta ocasión todos los vehículos que ven acá Van a girar hacia caminos Para que ustedes puedan visualizar y nosotros aquí La idea es poder hacer una ruta más fluida Para que los vehículos puedan evacuar a esta ruta Y no todos salgan sobre la calle 15 y calle 6 Que eso se genera grandes congestionamientos viales Aquí podemos mencionar también que es un área de mercado Un área comercial Hay bastante espacio en este momento aquí para poder transitar Ustedes ya se dieron cuenta como se están desplazando los vehículos a este sector Aquí vamos a mencionar que vamos a continuar recto Pero ya se convierte en una doble vía Aquí está la policía municipal de tránsito dando las indicaciones Nosotros mantenemos la vía Pero vamos a observar en unos momentos ya otro vehículo que viene acá Entonces aquí ya es una calle de doble vía Pero no vamos a poder ingresar ya al mercado en esta ruta Sino que vamos a desplazarnos hacia el colegio San Miguel Vamos a darle espacio aquí Aquí a estos señores para que puedan pasar Y se puedan movilizar de la mejor forma Así que es un gusto para mi cutiapa.com Poderles informar de las novedades que se dan en nuestra ciudad Específicamente con el tema del tránsito Porque sí, somos conscientes que cada día más personas Se cuentan con un vehículo ya sea una motocicleta O un carro particular Y más el área, más los vehículos comerciales Buses urbanos y extraurbanos Se hacen con un congestionamiento bastante fuerte Así que aquí ya está más liberada la ruta Para que ustedes se puedan dar cuenta Hacia dónde nos desplazamos Y ya evitamos el área de la calle 15 y la calle 6 Así que ustedes pueden continuar conociendo más De nuestra cutiapa De lo que hacemos constantemente Gente trabajadora Gente que sale a ganarse el pan de cada día Pero por estas restricciones que hay Está muy difícil la situación socioeconómica No solo de Cutiapa Sino que de todo el país Así que les hacemos las recomendaciones Para que ustedes puedan tomar Esta información de la mejor forma Para que ustedes puedan ser beneficiados Ya sea en desplazarse más rápido Sobre estas rutas Y así evitar minutos Que pueden afectar nuestra transitar Dependiendo de las labores que nosotros hagamos Cosidianamente Así que ustedes ya se darán cuenta Aquí Estamos llegando a la gasolinera De la cuchilla de caminos Aquí está la ruta interamericana Y aquí podemos girar a la izquierda Nuevamente hacia la ciudad de Cutiapa O a la derecha Donde está La ruta a el progreso Así que es un gusto Para mijutiapa.com Poderle llevar esta información Y así Poder Conocer más De los cambios que se están dando En nuestra ciudad Así que los invitamos a que sigan pendientes del canal Y nos podemos Sintonizar Escuchar En otro punto de nuestra cutiapa O Guatemala Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!